que tal como están hoy les contamos de conectando con vos cómo acceder a las tablets gratis a jubilados visita mi canal receta natural para conocer las propiedades de los alimentos que consumimos y cómo usarlos en favor de nuestra salud encontrar remedios caseros y consejos de vida saludable en esta comunidad que no para de crecer si te gusta nuestro contenido por favor suscríbete a nuestro canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros vídeos el enacom continúa con la entrega de tablet gratis y la asignación de dispositivos tecnológicos para jubilados y monotributistas entre otros en el marco del programa conectando con vos los jubilados y pensionados del sistema integrado previsional argentino que cobren sus saberes a través de la ANSES podrán acceder a las tablets gratis del año